El gobernador electo Mauricio Curi González ha dado a conocer que será Marta Elena Soto Obregón, la próxima secretaria estatal de Educación y Raúl Iturral de Olvera, el coordinador de la Unidad de Servicios para la Educación Básica de Querétaro. Elena Soto Obregón tiene doctorado en Derecho y cuenta con una especialidad en Administración Pública. Tiene 29 años en el ámbito educativo y se ha desempeñado como evaluadora de programas académicos, profesora investigadora encargada de áreas de planeación y coordinación académica y actualmente es la rectora de la Universidad Politécnica de Querétaro, mientras que Iturral de Olvera es director general del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado. A lo largo de su trayectoria ha tenido cargos como la rectoría de la Universidad Autónoma de Querétaro del 2006 al 2012. Fue director de la Escuela de Bachilleres y secretario administrativo de la UAC. También ha dirigido otros cargos en el Sistema del Estado de Querétaro. Curi González refirió que dichas dependencias se enfrentan al reto de disminuir la desventaja competitiva que se ha presentado a raíz de la pandemia por COVID-19. Estoy convencido que lo que necesita nuestro Estado para salir adelante es apostarle a la mano de obra calificada, a la transferencia de tecnología, a la innovación y al desarrollo. Y no lo podemos hacer sin la educación. Tenemos un gran reto en Querétaro, una alerta educativa que tenemos que nombrar desde ya para poder acercar y bajar la desventaja competitiva por la pandemia. Tenemos que acercar a los jóvenes, a los niños, a los licenciados, a los de maestría, a que sean los mejores del mundo, como lo sabemos hacer en Querétaro. Imágenes de Juan José Licea. Informó Aurora Vizcaíno Ruiz, Noticias RTQ.